Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy os traigo otro vídeo de Sliterío Si chicos, os acordáis que el último día superamos nuestro récord Lo tenemos al récord en 3.131, ¿verdad Arantxa? Si Pues hoy intentaremos otra vez batir ese récord Si Mira, mira, somos de color verde, chicos Venga, vamos a comer ¿Está rico? Si ¿De qué sabor son más ricas las bolas de colores? La de fresa ¿Las que son rosas? Si Que guay Venga, a comer mucho Vamos a ver si conseguimos nuestro récord, chicos Superar el récord que teníamos la última vez Es muy difícil, ¿vale? Pero bueno, lo intentamos Mira ¡Ay! ¡Estelas! Se las comió ese de colorines Bueno Seguimos, seguimos Mira, mira chicos, que larguitos estamos Pues sí, la verdad que sí ¿Sabes chicos? Las estelas dan un montón de puntos A ver si vemos unas estelas por ahí O conseguimos matar algunos y... Ñamín, Ñamín Solo se matan cuando te choca nadie Claro Uy, ese rojo gigante que se ve por ahí Ay, ya no se ve ¿Has visto, Arantxa? ¿Qué gigante era? Es un gigante ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ah! Es enorme Chica Y... Y ese pequeñín de ahí ¡Otro gigante que nos chocamos! Uf, por los pelos Le he dado cola a cola para que se vaya Ajá Porque si no me mata Venga, vamos a seguir comiendo Mira, un verde como nosotros Pero más pequeño Pero... Y también un poquito más clarito Ah, vale Chicos, decimos si conocen algún truco Para elegir color Nos gustaría elegir color, ¿verdad? De algún gusano de estos De glitterío Yo sé... Yo sé que cambia de color ¿Cómo cambias de color? Dímelo ¿Hay algún truco? Ahora te lo dejo Después, vale de medio Vale Vamos a seguir comiendo entonces Uy, qué largas Nos estamos haciendo ya, Arantxa Ah, va genial Estamos tan largos Que ni siquiera cabemos en la pantalla Soy muy largos Soy muy largos Soy muy largos Que no cago en la pantalla Mirad, mirad Chicos Como se mueven Está volando el claque Uy, aquí hay muchos Vamos a comer Venga No son estelas Qué pena, ¿no? Qué pena Las que son medianas Sí que son estelas Y las que son grandes Sí Dan un millón de puntos Qué bien Venga Mirad, mirad Mirad qué largo Chicos Ya tenemos 539 puntos Seguimos Seguimos Que nos chocamos Casi Uy, uy, uy Ese es gigante Da miedo Ese rojo de ahí Arantxa, ¿eh? Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Menos mal Espero que no nos maten Y otros A lo mejor Nada se estará persiguiendo Yo creo que ya se ha ido Para otro lado, Arantxa Sí Para no chocarse Bueno Y seguimos comiendo No veo Tengo una estela por aquí ¿Eh, mamadita? Vamos a ver No hay nada por aquí Por aquí tampoco Por aquí nada Mira, una medianita Es que no hay nadie por aquí Estamos solos Arantxa Así es mejor Mira Pero si no aparece ninguno No nos comemos ninguna estela, ¿no? Una estela Bueno, esa es muy finita Si nosotros queremos De esas bolvitas Para Chic Ser grandes Estela es por aquí Estela es por allá No hay ninguna por acá Mira un dibujo Nos lo hacemos comiendo Oye, que poquitos hay gusanitos Por aquí Hay muy pocos, Arantxa Claro Vamos a tener que movernos De zona, ¿eh? ¿Por qué no vamos Un poco más para abajo? Para un lado Oye, oye Nos comemos todo eso Mirad, mirad, chicos Todo el caminito Mirad, mirad Todo, 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 todo Genial Y que sabroso Estaban ricos Mira, lechuga Venga, come lechuga Que es muy buena Chicos, tome lechuga Que es muy rica Muy riquita Y muy buena para la salud Mamá, que a mí me encanta la lechuga Mira Aquí un poquito de fresa De postre Ahora postre Ahora Quiero un poquito De lechuguita No quiero terminar La lechuga Muy bien, Arantxa Todo, todo Qué rico Bueno, ¿y cuánto conseguimos? 521 puntos 27 Muy bien Vamos, vamos Hoy está un poco complicado Que no conseguimos matar a nadie Qué choque con nosotros Es que tenemos que ir Un poquito más arriba Sí Y luego bajar Hacer una espiral Luego volver a bajar Y en el medio Para allá Hay gusanitos Vamos a movernos Entonces Para arriba Una espiral Vuelta Es que la verdad Es que la verdad Es que por aquí No hay nadie, Arantxa ¿Qué ha pasado? ¿Están todos durmiendo? ¿Será muy temprano o qué? No El glitterio nunca cansa ¿Están las 24 horas jugando El glitterio? Sí Madre mía, Arantxa Qué guay Este juego Sí que mola Mira, eh Bueno, chicos Ya tenemos 1109 Muy bien Aquí hay unos pocos más para comer de colores De todos los colorines De todos los colorines Venga, uno de cada color ¿Sabes el rojo a qué sabe? ¿A qué? Sabe a pimientito ¿A pimiento? Anda Yo pensaba que era sabor fresa Uy, que casi nos chocamos con ese Menos mal ¿Pero es tan pequeñito? Pues casi, casi le damos ¿Qué te parece? No, si le damos no es morir Mira, mira, mira ¿Lo ves? Te lo dije aquí Aquí hay más Siempre va a nuestro lado, eh Ese chiquitín Uy, 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 uy Mira ese Uy Una estela Muy bien Genial Estela Casi chocamos Mira, ahora estamos un poquito gorditas Qué grandes somos Arantxa ahora Mira, mira chicos Nos podemos hacer como una Como una espiral, ¿no? Y también un círculo Y un círculo Así no tendrán otro remedio Solo chocar con nosotros Si nos hacemos un círculo, claro Entre él, ¿ves chicos? Y así lo deshago Venga, que ya vamos por Mil cuatrocientos Sesenta y cinco Setenta y dos Madre mía Qué guay Sigamos, sigamos Uy, mira qué chiquitina Es de naranja Qué risa Qué risa Mira, mira cómo nos hacemos Bueno, bueno Seguimos Aquí hay unos cuantos para comer Vamos a ello Casi chocamos Casi, casi con otro verde, ¿verdad? Mira, con ese también Uy Vamos paralelos Uy, no Arancha Mira, nos comieron Madre mía Bueno, chicos Hemos llegado a mil seiscientos veintitrés ¿Qué os parece? No hemos podido conseguir superar el récord Lo intentaremos en otra ocasión, ¿verdad? Sí Bueno, chicos Ya nos despedimos Esperamos que os haya gustado este literío Y hasta el próximo vídeo Adiós, adiós, amiguitos No olvidar suscribirse al canal Arancha Games Lucha Espada de diamante contra pico de diamante Toma, espada de diamante contra pico de diamante Adiós, adiós, amiguitos Adiós, adiós, amiguitos Adiós, amiguitos Adiós, amiguitos